La secretaria de Salud Municipal, Lina de Armas, habló de su experiencia en la comisión de empalme del presidente electo Gustavo Petro en el Ministerio de Salud y además se refirió a sus aspiraciones en la próxima contienda electoral. Una experiencia agradable, gratificante, saber que los territorios están presentes en el orden nacional, de que este gobierno es un gobierno incluyente totalmente. Nunca antes visto que desde las regiones participáramos en mesas tan importantes de trabajo. Yo estuve en el Ministerio de Salud viendo cómo funciona todo por dentro, viendo cómo se fortalecen algunas y otras regiones y cómo podemos llevar un aporte importante para que en este programa de gobierno que continúa con este presidente electo puedan estar incluidos el Cesar y Valledupar, efectivamente. Bueno, ¿qué viene para Lina de Armas de aquí en adelante? Bueno, los retos ahora son muy importantes. Nosotros queremos trabajar unas mesas de salud antes que termine el empalme porque no ha culminado. Culminó una parte de presencialidad hasta el 6 de agosto. Seguimos en contacto con los coordinadores por sectores de cada una de todas las áreas que tienen que ver con salud a nivel nacional. Acá en Valledupar queremos hacer unas mesas importantes para recoger el sentir desde salud y desde los determinantes sociales de la salud, que es lo que este gobierno quiere apuntar. Es decir, todas aquellas cosas que no son propiamente salud pero influyen en el proceso de enfermedad. Si usted no tiene agua potable, todas las estrategias que organice con respecto a la salud no van a funcionar. Si usted no tiene una vivienda digna, si usted no tiene un trabajo digno, se va a enfermar. Entonces, vamos a mirar desde todas esas aristas que confluyen finalmente en un estado de salud óptimo, cómo podemos proponer desde la territorialidad las problemáticas que tenemos para poderla llevar a lo nacional. Bueno, y tus aspiraciones políticas, ¿cómo van? Bueno, en estos momentos hay un sector importante de la comunidad, de las bases populares, que me está sugiriendo que hagamos este ejercicio importante de participar en la Alcaldía de Valledupar. El tema de mujer también ha influido mucho, muchas mujeres se han solidarizado con la causa, teniendo en cuenta que nosotros las mujeres somos como más planificadas, tenemos un poquito más de organización, aprendemos a hacer tantas cosas por la crianza de los hijos al tiempo, y muchas mujeres le apuntan a este cambio social, a que haya un nuevo género que pueda gobernar la ciudad. Estamos estudiando esta propuesta, es de mi agrado completamente, tuve la oportunidad de estar en la Alcaldía, tengo esta experiencia en lo público, sé cómo fluyen las cosas, y la idea es ser representante de esas comunidades menos favorecidas, de esa Valledupar profunda, de esa Valledupar oculta, de esa Valledupar que no conocemos, que está con muchas necesidades sin atender, sin empleo, sin educación, sin cosas dignas para poder vivir sabroso, como dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez. ¿Tú aspirarías por el Partido Colombia Humana? Bueno, en estos momentos el pacto histórico son muchos partidos que se unieron juntos para poder tener gobernabilidad y poder salir elegidos. Cada uno de esos partidos se está conformando diferentes candidatos, yo no soy la única, hay muchos candidatos que hoy también quieren disputarse este proceso popular, que queremos que en el territorio también se dé, así como se ve a nivel nacional. No hay definición actualmente de qué va a pasar en cuanto a este tema, pero vamos a empezar a hacer ese trabajo, esas reuniones con las comunidades, para escucharlos, para que esa voz popular se sienta y pueda construirse a futuro en unos programas estratégicos que permitan sacar a la ciudad adelante.